Vamos a entregarle a los nuevecitos, se llama Te voy a extrañar, mi vida Vamos a bailar, mis niños, todo el mundo la han visto Te voy a extrañar Venimos de paso en paso, para escuchar una lluvia de carruselazos Vienes los llamablesos Con la voz de papi chulo Este huevo de chanacos Es de veras chicozones Huevo de leche y vino boca Y yo te hice mix, el famoso Chivas Te voy a extrañar Apaga las luces Deja de bailar Llegaron los que borrachos Esta noche para sonar al Cholo, Juanito Te voy a extrañar Así se llama Hasta para el Tuzo Hasta Brook y Nueva York, que borrachos Dice Hasta que lo sé No vuelves más Ah Te voy a extrañar Esta noche un saludo chingo Para mi compadre Sonideros TV El Movimiento Movimiento, Movimiento Sonideros TV Sonideros el Movimiento TV Ay si, si, si Ay si, si Pero más que tema Te voy a extrañar Ni pedo Sonido fantástico El inalcanzable Sonido con el Rey de Reyes No te aguites Carrusel Tu eres el padre De esos maestros De esos güeyes Para el famoso Bebito El DJ Chiquilín Siembra Carrusel Gracias Siembra papi chulo Chulo, chulo Chulo de agraciao Mil pesos De Carrusel Madrazos Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te amadres Quilo de bombota Quilo de coca Llegaron los borrachos Tu cabina Cholo, tu son Ese marrúa Se va a carcachos Goyo, Juanito, Pompeye Que, 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 que Que borrachos Mis ahijados Atencigo Mis ahijados Millos bailos La gran familia mexicana Borris Turbiado, lombriz, bombón Lolo burcio Hasta las rocas El papi Papi chulo Ay, sí, sí Ay, sí, sí Sonidos en movimiento Te ven Te ven Te ven Dice Hola, Dinastía Linares Paraná Si te amo Hasta Chietla La bella Solo me queda Recordar Recordar La frecuencia del amor Bebito Mix El Bebo Mix La Chiva Producción El Leo Miñote Surdo Fantástico Siempre con sonido Garrusel Guampi chulo La ardilla panzona La ardilla panzona Te voy a extrañar Te voy a extrañar Saludos niños malos Escabe de los niños Después de famoso chamalote Porque chiripa Chato Blavirrana Todos tus ahijados Es el chiripa No voy a extrañar Callar en el cielo El calla es el Grape Puchizuca Carrusel Te voy a extrañar Así se llama Los niños que borrachos Detensigo Siempre en Garrusel El bebo Mix Chulo En espectáculo Esta noche Yo soy Carlos En medio de coraza Ándale San Broso Recordar y recordar Como dice Que te quiera Siento La luz para los estudianderos Ruta 7 Es el franco Olivero Se llama Con sonido Garcet El Papi Papi Chulo El famoso Capi Te voy a extrañar El famoso Capi ¿Dónde andas Capi? Te voy a extrañar Ya madres Que de las chicas Capi Y dice Te voy a extrañar Solo me queda llorar Te voy a extrañar Ardilla panzona La ardilla panzona No volverás más Te sigo estrellando No tiemble No tiemble La coge Ese chon y chicle Sosa bola Pirruri Pebo Chiva Ese boni El papi Papi chulo Chulo Chulón de gracia Siempre carrasal Salo bonito Yo soy La ardilla panzona Y el papi chulo El 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 Papi Papi Chulo Papacito Yes 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 No